Desde el próximo lunes 15 de enero, Telefe Córdoba se incorpora a la grilla de DirecTV. Los suscriptores de DirecTV de toda la provincia podrán disfrutar de la programación y los contenidos de Telefe Córdoba en el canal 136. Con el nuevo compacto JB de Blangino, evoluciona tu interior. Conoce más en www.blangino.com.ar Continuamos con más caballos y placeres y Jesús María, la edición número 58, ha dado nuevos campeones y realmente son los campeones del mundo. Porque el mundial de la jineteada se vive cada edición en Jesús María. Brasil en Crina Limpia, Buenos Aires en Grupa Sureña y Bastos con Encimera en Córdoba. Vemos los campeones, vemos sus jineteadas, vemos la premiación, todo en Caballos y Placeres. Enero en la piel, relincha un vaguán, un buen payador, copleando al azar. Cantores que van queriendo serenatear, Jesús María cantará. La reserva, la marca, el cencerro, empezó a pedalear, coliquito el hombre para castigar. Tiene sentado, ven bien y crujado, cómodo nombre. A dos velas y un candil, la llevó con la rota. Van a entrar los apadreadores, cargados de sur y de derecha. ¡Qué lujo! Vamos a dar aplauso a la gente que apadrina. ¡Al hombre, apadrina! La manito del lado de Montal, pegó el revés que te cortaba. Y ahí para adelante va a corcobiar a media altura. Y si le pide, algo más tiene también. Echando el cuerpo atrás de Tres Coros a media altura. Y algo más, decía la carta, la vieja campanita. Defendiendo el oto, remoleando la cabeza. Costó la barriga, le echó una parada para que se vaya ganadora. Alejandro, felicitaciones, un excelente campeonato. Muchísimas gracias, sí. No entra más felicidad, estamos muy, muy contentos. Yo y toda mi familia, bueno, y toda la gente de Jovita que me apoyó mucho, de mi pueblo. ¿Qué categoría? Categoría Grupa. ¿Pensaste en algún momento llevarte el premio? Sí, vine con mucha fe. He venido otros años y no se me había dado, pero bueno, este año vine con mucha fe. Y bueno, tranquilo vine, así que se dio. Muy contento estoy. La experiencia del año pasado también. Sí, sí, el año pasado no vine, otros años atrás había venido. Pero este año sí vine tranquilo y con mucha fe, así que se dio. Gracias a Dios. Bueno, ¿qué caballo te marcó durante el campeonato que dijiste, bueno, acá puedo ganar? Sí, no me acuerdo bien, la segunda noche por ahí monté un caballo de Tolosa muy lindo, que sumó unos puntitos lindos, así que, y de ahí ya más fe todavía me tuve, así que se dio. Estoy muy contento. Este año estuvo la novedad de la luz, que fue distinta. ¿Perjudicó o benefició en algo? No, pareciera que no, no, no. Por lo menos los caballos han corjueado bien todas las noches. ¿Has tomado conciencia que ser campeón en Jesús María te abre las puertas durante todo el año para toda la jinetica? Sí, sí, fue algo muy lindo, ¿no? Así que todavía no lo podemos creer, estamos muy, muy contentos. ¿A quién se lo dedicas? Y esto se lo dedico a toda mi familia, a mi viejo principalmente, que gracias a él estoy acá donde estoy, y soy lo poco que soy, y gracias a él. Y bueno, a toda la gente, a mi familia, que siempre, nunca me suelta la mano. Gracias a disfrutar, Gonzalo, sobre todo, que eso es lo más importante, volver a casa sana después en la jinetica. Sí, así será, bueno, entonces, muchísimas gracias a ustedes. ...categoría crina, el campo grande, se fue el brasilero, mira que linda jineteada, pega una sacada, se va bateando el enganche, ahí está, sí le ganó, sí le ganó, Romero, él se fue el rey de así, uno de los campeones que dio el partido. Bueno, vamos a ponerle el aplauso a usted, qué buena campereada, qué campereada se mandó un trito, gracias a él. Con sus puestos de bellar, lo aplaude allí la tribuna. ...buena zona al reservado, el que adulto a Sandoz. ...al plazo, ahí está el brasileño, no lo tiene largar, va a recubrir el campeonato, Romero, le va echando, lo castiga, lo compila, ponenle el aplauso, ponenle el aplauso, en la de la marca de Palma, el pueblo, Romero, ahora que se va... Romero, felicitaciones, ganaste en una categoría complicada. Sí, en una categoría complicada y, bueno, complicada, pero llegó, andó lindo, gracias a él. Es una categoría que, por lo general, la gente de Brasil no está muy acostumbrada a ganarla. Sí, es una categoría difícil, para nosotros ya es muy difícil, las escuelas también, complica más un poco, pero que, sí, se dio bien, gracias a Dios. ¿De dónde sos? Soy de Valle. ¿Pensabas en llevarte un premio así de estas características? Sí, yo aguardé 100, no lo pensaba, no lo vi muy bien, no lo vi, le gané bien, pero gracias a Dios se quedó bien. Romero, ¿qué noche te diste cuenta que podías ser campeón? Venía muy peleado el campeonato, hasta la última noche yo vine en segundo, y, bueno, ayer yo salí campeón. A disfrutar, felicitaciones y buen regreso. A disfrutar y, bueno, mucho, mucho obrigado a vosotros y a todos. El gran po' grande se fue la arranca, ahora sí, va buscando el campeonato, el hombre de Tuchú, que representa al capital federal, lo rindó a los tenedores, vamos Brian, vamos que el campeonato es tuyo, ahí está, el hombre de Tuchú que representa al capital federal. ¡Eso, y el dado, y un pingo que salía a la boqueada del otro lado, el gran po' grande, arrancó, el Brian Gómez, de juntarle con uno de a caballo, Tizor, eres de capital, es tu noche, mira que el tiro la hizo, aplaudir a la buena, gritaba, exhibir a Brian Gómez, mañana, el Tizor, el Maricolete, lo digo, no, no lo digo, que lo parió. Brian, felicitaciones antes que nada, un orgullo de ser campeón en Kasumari. La verdad que sí, algo muy lindo. ¿La primera vez que salís campeón? La primera vez que vengo, así que sí. ¿Primera? ¿De una te llevas un premio? Sí, la verdad que anduve con suerte. Muy parejito hasta el final. Sí, sí, la verdad que fue muy peleado, muy complicado. ¿Qué caballos te marcó durante todo el campeonato que vos dijiste, acá puedo ganar? Y cuando monté lo oscuro del Leite, fue el que más puntaje me dio y fue el que me dio... ¿Qué noche fue? Me acuerdo qué noche fue, con el tizón del Leite, no me acuerdo, no oscuro. ¿La verdad que de ahí empezaste a sumar puntos que marcaban la diferencia? Sí, fue el que más puntos me dio, después fue ahí me he peleado. ¿Sos de esta categoría normalmente o sabés competir en otras? No, no, casi que hago el vato ahora, me doy solo. A disfrutar, ¿eh? Y buen regreso, fundamentalmente sano que nos volvemos acá. Sí, sí, eso es lo importante y bueno, muchas gracias. Cuando un domador escuche coplear, Jesús María cantará. Finalizamos el programa de hoy. Te cuento algunos números de caballos y placeres en estos 19 años, más de 19 años en la pantalla de Telefe Córdoba. Más de 2.200.000 kilómetros recorridos en nuestra provincia. 978 coberturas de festivales, un número espectacular nunca antes visto en nuestra televisión cordobesa. Gracias Beto por tantos kilómetros y gracias por tanta cultura a todos los que han pasado en esta pantalla, detrás y adelante de cámara. Por eso, gracias a ustedes, que desde casa nos ven cada sábado y ahora sumándose en la señal de DirecTV, número 136 del canal. Nos vamos. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente semana y que sigamos pechando este 2024 para que sea un gran año. Nos encontramos el próximo sábado en Caballos y Placeres. Un buen cordobés vendrá a festejar y un gringo de ley lo recibirá. Carolla pondrá un vino de su parral, Jesús María cantará. Carolla pondrá un vino de su parral.